Señorita Señorita Solo piensas a bailar No, 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 no Ey, vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a vivir Ey, ey Señorita Ay, señorita Tu sabor Es el amor Vamos, nena No, no, no Sabes que te gusta Somos un amor Eres una traviesa Ay, ay Tú sabes No, no, no Señorita me enseñaste Todo lo que soy ahora Pero nunca me enseñaste A vivir sin ti Ay, señorita Tú Solo piensas a bailar Tú con tus sabores Tú con tus colores Y con tu locura Tú con tu ternura Tú con tus palabras Y con tu silencio Tú con tus mentiras Señorita Tú Ey Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a vivir Ey Señorita Tú 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 con tus sabores Tú con tus colores Y con tu locura Tú con tu ternura Tú con tus palabras Y con tu silencio Tú con tus mentiras Señorita Tú Detalles Detalles que se te está poniendo Pero mira Ya sé Ya aprendí No, no, no No, no Ya no me vuelvo a enamorar No, no Menos de una como tú No, no No, no No, no Solo piensas en bailar Ray